Hola Galaxia, estoy un poco resfriado y por lo tanto intentaré hacer esta review algo corta, pero aún así no creo que haya mucho que explicar sobre este nuevo episodio, que me gustó mucho, porque por fin nos cuentan como Boba rescató a Fennec y le quitó el trono a Bifortuna, pero al mismo tiempo no han respondido del todo como encontró a Din Djarin o por qué tardó tanto en actuar hasta Tython. Como siempre antes o después del video, puedes ponerme tu opinión en los comentarios. El episodio comienza con los recuerdos de Boba y su banta llegando al palacio de Java para ver si Boba puede recuperar su nave, pero ve que está demasiado vigilado por lo que decide abortar la misión. Me pregunto si ha estado años esperando el momento perfecto para recuperar la nave. Eso explicaría que le hable tanto a su banta porque lleva mucho tiempo solo entre el mar de dunas. Durante una noche ve las cargas de destello que Toro Kalkan y Mando usaron para cegar a Fennec y poder capturarla. Dada por muerta, Boba la lleva a Mos Eisley para ser salvada por un médico que parece ser el que mejora a los humanos con partes de droides, y que seguramente es el que mejoró a la nueva banda de moteros que ahora sirven a Boba. Este médico es interpretado por el músico Steven Thundercat Bronner. Cuando Fennec despierta, Boba le cuenta quién es, pero aun viendo su cara, ella no se lo cree. Tal vez sea por sus heridas que tiene desde que salió del Sarlacc, pero todos sabemos que Fennec ya se cruzó con la Fuerza Clon 99 y más específicamente tuvo la misión de recuperar Omega, la hermana de Boba. Por desgracia no hay ninguna mención sobre ellos. Aún así le cuenta un poco cómo sobrevivió y vivió entre los Tusken, que luego fueron masacrados por una banda de nictos, a lo que Fennec duda mucho que pudieran derrotarlos fácilmente. Con esto ya casi está confirmando mis sospechas de que tuvieron la ayuda de los Pykes para que Boba tenga un motivo más personal en el presente, o puede que el mismo Bifortuna les prestara ayuda porque no quería perder dinero de los Pykes. Pero me gusta más la primera idea, ya que más tarde en el episodio Boba se venga de ellos disparándoles desde su nave sin dejar supervivientes. Por lo tanto, nadie pudo haberle revelado la verdad. Boba le pide ayuda a Fennec para recuperar su nave Fire Spray y usando un droide sonda bastante pequeño, consiguen encontrar una entrada más discreta porque hay demasiados guardias. Nada más entrar, tienen un breve enfrentamiento contra los cocineros y un droide LEP bastante escurridizo, pero que me gustó que lo introdujeran en live action. Creo que la mayoría de las partes fueron animadas en stop motion. En el hangar vuelve a haber otra pelea contra los guardias, pero consiguen escapar y Fennec decide acompañarle para acabar con los nictos, que se me olvidó mencionar que esa parte me puso los pelos de punta. Y era hora de ver algo más violento en esta serie. Después llega la parte que menos me gustó del episodio, ya que no la vi muy necesaria. Lo que pasa es que al parecer Boba no recuerda que su armadura fue robada por los yaguas y decide intentar encontrarla dentro del Sarlacc, que el pobre solo quiere comer un poco. Esa noche le cuenta a Fennec su plan de crear un sindicato, pero mejor que otros donde valorarán más a la familia y no ser codiciosos como los otros sindicatos que ponen en peligro a sus cazadores en trabajos innecesarios. Con eso acaban los recuerdos con Boba matando a Pifortuna y sentándose en el trono, pero no indagaron más en su búsqueda de Din Djarin. Según uno de sus droides, Boba ya está recuperado del todo, pero como dice Fennec, ¿qué hay de las heridas internas? O de su pasado, mejor dicho. Estoy seguro que aún tendrá conflictos dentro de él. Aún sin obtener la ubicación del alcalde, Boba decide ir a la ciudad de Mos Espa, donde se encuentra a Santi peleándose contra unos trandoceanos, porque sabemos que ellos cazan a los cookies por placer. Madame Garza intenta pararlo mencionando sus batallas como gladiador. Esto fue una información importante para la gente que no lee los cómics. Aún así, Cran Santan le arranca el brazo al trandoceano, haciendo honor a la advertencia de Han Solo de no enfadar a un cookie y que ya vimos hacerlo a Chewbacca en Solo. Pero tranquilos, al trandoceano le volverá a crecer el brazo. Boba recluta a Santi para hacer su guardaespaldas o a unirse a su tribu. Y con eso, la familia ya ha crecido desde el comienzo de la serie, y eso me gusta. Aunque aún falta alguien en particular, del que ya hablaremos al final. Al fin, Boba tiene la reunión con las familias, donde les propone mantenerse neutrales mientras él protege al planeta del sindicato Pike. Todos aceptan, pero ahora Boba necesita más gente para ir a la guerra. Con esto, Fennig menciona que los músculos son fáciles de encontrar si sabes dónde buscar. Es entonces cuando se escucha la melodía de mando, puede que se estén refiriendo específicamente a Din Djarin o directamente a los mandalorianos en general. Sobre todo los que aún se ocultan en las alcantarillas, como Paz Vizla en la primera temporada de The Mandalorian. Ahora voy a mencionar algo que es un rumor desde hace un tiempo, por lo que te recomiendo que no escuches si no quieres tener posiblemente un spoiler. No es seguro, pero lo mencionaré de todas maneras. Hace tiempo se rumoreó una escena con varios mandalorianos, en especial porque se pidió ayuda a los fans de Star Wars que saben hacer cosplay de mandalorianos, al igual que pidieron a la ayuda a la 501 para hacer la escena de tantos Stone Troopers y en la llegada de Moff Gideon. Con esto puede que confirme que los hombres que tendrá para ir a la guerra con los Pikes sean estos mandalorianos. Por otro lado, también se sabe que Pedro Pascal fue al estudio de grabación, pero no se sabe para qué. Yo tengo la sospecha de que podríamos verlo en los siguientes episodios, siendo interpretado por sus dobles como lo hicieron en gran parte de la primera temporada de The Mandalorian, sin quitarse el casco. Y al mismo tiempo, no levantar tantos rumores sobre su aparición. También, justo ayer, comenzó un rumor de que Din Djarin tendrá una nueva nave para la serie. Tal vez sea porque saben que aparecerá la semana que viene y veremos cuál será. Yo espero que sea una nave mandaloriana Clásico Mork modificada a su medida. A partir de ahora, creo que la serie tendrá más acción por la guerra y estoy bastante emocionado. Con esto, acabo la review. Si me he dejado algo, siempre lo podréis comentar en el directo que haré esta misma tarde o mañana. Por ahora, déjame saber qué te pareció este episodio, regálame un like, suscríbete para más contenido y sígueme en Instagram para Star Wars todos los días. Nos vemos en el próximo video. MediForce, be with you, always. 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 Gracias por ver el video.